Todos merecemos una historia, ya sea la que soñamos o la que nos cuentan de camino a casa, o mejor, las más bonitas, las historias de los padres, cuando cae el día y nos envían al mundo de los sueños bien preparados para enfrentarnos a lo onírico y lo fantástico. O la de un libro que lleva cerrado un par de horas y ansioso espera el momento perfecto en donde los ojos y las letras tienen el encuentro. Todos queremos oír historias porque hemos sido criados con historias. Conozco a alguien que siempre dice, mi abuelo decía que... Y sí, creo que todos deberíamos ir a la cama con alguna historia colgada en los tímpanos. Soy Karen Lizardi y les presento este podcast llamado Colash. Aquí encontraremos seis capítulos, seis historias, seis mujeres, seis retazos de universos femeninos que se cuentan con palabras y sonidos. Gracias.